Gracias por ver el video. Y por la banda y por el centro que era lo que queríamos. Feliz por la vuelta de Melilla nuevamente, está ausente por lesiones, pero cuando vuelve aporta. ¿Y qué aporta también el de Mauro? Sí, obvio, sabemos todo lo que es Mauro, lo que aporta, lo que es dentro de la cancha, la experiencia. Así que esperamos seguir teniéndolo en cancha porque es un jugador fundamental para nosotros. Listo, Fajita, gracias.